Para el sector privado, la gran mayoría del sector privado, hoy pues se restablecen todas las actividades, todo regresa a su normalidad, han finalizado en teoría las fiestas agostinas, pero parece que todavía este día de vacación para el sector público, trabajadores del sector gubernamental todavía van a estar este día de vacaciones. Algunos todavía creo que van a rezar hasta el miércoles, pero la gran mayoría mañana. Así es que todavía estas horas, y de hecho hasta el día martes, o sea, de que mañana se va a dar el consolidado final de las vacaciones, las emergencias atendidas durante vacaciones, el plan, en el marco del plan Divino Salvador del Mundo. Y, pues, usted ya ha visto, no necesito yo repetírselo, este volado se salió del huacán. Las víctimas por acceder de tránsito a la orden del martes. Lo último fue ayer la doctora que trágicamente, pues, perdió el control de su vehículo cuando iba a su trabajo. Y miren ustedes en lo que terminó la cosa. Y la más grande de las desgracias, por supuesto, es lo que ocurrió en Olocuilta, cerca del suclusódromo. Esta buceta cargada de personas, y ahí está el video ya que ha salido a la luz cuando pierde el control, a lo mejor por ir sin frenos la camionetita, y se cae a la barranca, y mire usted, pues, siete personas fallecidas. Es decir, la situación se complica, pero a la base de todo eso está la irresponsabilidad al conducir, a la base de todo esto está el irrespeto a las leyes de tránsito, y todo lo que usted ya conoce. Es decir, tenemos que ir haciendo más contigo. Y desde mi punto de vista, como aprendemos con el garrote, pues hay que no quintuplicar, hay que diez veces poner, incrementar las multas, tal vez de esa manera, digo yo, tocando de la bolsa a las personas, pues esta situación casi. Bueno, después de hacer este paréntesis, quiero decirles que hoy vamos a tener una plática con rostros nuevos, relativamente en el tema de la política. Pero ¿quién se beneficia de quién? Partidos pequeños, usted ve los partidos pequeños, muchos dicen que los partidos pequeños tienen una gran oportunidad, ahora que con la polarización la gente, según los últimos sondeos de opinión, pues no quiere que el FMLN continúe en el poder, pero tampoco quiere que arenar. Entonces dicen, esta es la gran posibilidad de los partidos pequeños para renovarse, para presentar cuadros nuevos, para refrescarse y de esta manera poder captar votos de la ciudadanía. Es 60% de la ciudadanía que está desencantada y que es apática y que no quiere ir a votar. ¿Cómo vamos a movilizar? ¿Cómo vamos a motivar? ¿Cómo van a ser los partidos pequeños para poder motivar a esta persona? Vamos a hacerlo y tratar de analizarlo este día. ¿Qué posibilidades tienen los partidos políticos pequeños de crecer? Si es que renuevan sus cuadros, también hay que discutirlo esta mañana. ¿Y quién se beneficia de quién? ¿Verdad? Es decir, partidos, partidos tradicionales con rostros nuevos, ¿Verdad? Una marca que ya se conoce, pero con cuadros nuevos. Entonces, este binomio, ¿cómo lo podemos entender? De frente a la ciudadanía y sobre todo a quienes tienen por constitución soberana el hecho de ir a decir quiénes van a ser los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa y también quiénes van a ocupar los nuevos consejos municipales plurales, acompañados, por supuesto, de quienes se decida sean los que van a ocupar el principal cargo que son las alcaldías en los doscientos sesenta y dos municipios. Por favor, acompáñeme ahora sí ya completamente en vivo desde los estudios de TVO, Canal veintitrés en la capital salvadoreña. Usted me conoce, yo soy Josué Natan Báquis, Hablemos Claro, arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes por su sintonía, son las seis con treinta y siete minutos. Déjeme decirle que, pues la semana pasada, como usted se dio cuenta, estábamos toda la semana con programas en original diferido, es decir, estábamos con programas grabados. El resultado de que se estaba haciendo ya el cambio de sistema para poder tratar de servirle de la mejor manera, evitar que se interrumpa la transmisión, que tengamos una mejor calidad, mayor nitidez y pues ya se han hecho las pruebas necesarias suficientes con esta transmisión en vivo desde los estudios del TVO, Canal veintitrés en la capital salvadoreña y pues está funcionando. Primero Dios que ya no tengamos los inconvenientes y podamos ir captando mayor atención de ustedes, los ciudadanos que se quedan con nosotros, fieles televidentes que pues son amigos y día con día de lunes a viernes a las seis treinta están con nosotros. Nos hemos ganado a pulso, este espacio ha ganado a pulso un ya un sitio en el corazón de los salvadoreños haciendo el trabajo que nos caracteriza de manera sincera, sencilla, a la gente no le gusta que le hablen con palabras bonitas, ni te decimos, no la gente quiere que le hablen claro, pelado, como ellos entienden y así lo hacemos en este programa, así que gracias por estar con nosotros, gracias por la confianza de este servidor, seguiremos haciéndolo de la mejor manera, siempre, muy profesionalmente o tratando de hacerlo con la mayor ética posible para poder dirigir este espacio. Muchísimas gracias a todos cada uno de ustedes, por favor, por su deferencia y por su sintonía todas las mañanas. Conmigo y doy la más cordial de las bienvenidas a el licenciado Raúl Betancur, es aspirante a diputados por el Partido Demócrata Cristiano. Bienvenido, Raúl, me da muchísimo gusto verte y veníamos platicando antes de entrar al aire con Raúl, que le digo yo, sorprendido que te has lanzado en esta otra faceta, porque Raúl, ustedes comprenderán, es una persona que ha estado muy ligada al sector empresarial, sobre todo el que tiene que ver con los seguros, ¿verdad? Es correcto. Dirigiendo la principal asociación de seguros del país, así que me da muchísimo gusto verte de nuevo. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos listos para platicar contigo y platicar también con el público. Así es, como no. Y con nosotros también alguien que ustedes ya conocen, porque regularmente lo hemos estado invitando y pues también ha entrado en este, ¿cómo le podemos llamar? En esta aventura, en este rollo. En este rollo, sí. Héctor Menjiva, aspirante a diputado por el Partido Demócrata Cristiano. Buenos días, Josué, buenos días, amigos. Esperando en Dios que hayan pasado bien y tranquilos sus vacaciones y ya estén con las ganas de reiniciar labores. Bueno, ambos son relativamente nuevos en este asunto. Realmente, digo, han estado apartados de la política. Como decimos en el fútbol, Raúl, todos tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Todos tenemos nuestra camiseta, nuestro equipo favorito, pero ustedes pues han estado dedicados más a la cosa de la sociedad civil, más al tema empresarial en tu caso. ¿Qué te ha motivado a lanzarte a esta nueva aventura? Que digo, pues aquí estás entrando ya donde asustan, amigo. Es la verdad. ¿Para qué nos damos paja? Bueno, gracias por la oportunidad de platicar sobre este tema. Es realmente una decisión difícil, complicada. Requiere un valor especial entrar a estas aguas de la política. Ciertamente, yo soy un abogado de profesión, abogado y notario. Soy empresario, estoy en industria de seguros y por casi 12 años dirigí una gremial empresarial, de la cual estoy delegada hace unos cuantos años ya. Mira, realmente el rumbo que lleva el país, Josué, no es sin duda el más conveniente. Los ciudadanos vivimos permanentemente quejándonos de qué es lo que está pasando en el país. Nos sentamos en el sillón de nuestra sala, vemos televisión, vemos los periódicos, escuchamos las noticias, nos quejamos en las redes sociales. Yo creo que de quejarse ningún problema se ha solucionado. Hay que dejar de ver los toros desde el otro lado del cerco. Es correcto. Y uno valora muchas cosas. Yo tengo al menos tres razones, tres motivaciones muy grandes para estar metido ahora en esta cancha de la política. Dejar el tema de mi despacho por un lado, el tema de mi agencia de seguros, una pequeña empresita distribuidora que tengo, e involucrarme ahora en política. Digo por tres razones bien importantes. Una es porque amo a mi país. Y el país creo que aún tiene la posibilidad de corregir su rumbo. Creo que estamos en la situación de hacer algo por El Salvador. Tenemos la experiencia, tenemos la capacidad, el mérito, estamos en el momento de poder hacer algo. Amo a mi país y por eso me quiero comprometer. Por otro lado, tengo junto con mi esposa dos tesoros, que son mis hijos. Y yo creo que algún día ellos digan, bueno, mi papá no se quedó en ese sofá leyendo el periódico, criticando en su computadora, por Facebook, etcétera. En las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales, sino que saltó a la política, quiso hacer la diferencia. Eventualmente se sabrá si lo logro o no lo logro, que espero en Dios que sí. Llegar a la Asamblea Legislativa y empezar a cambiar el rumbo de las cosas. Cosas como las que han sucedido hace como tres martes, ratificaron aún más mi compromiso de entrar en esto. Porque hay cosas que hay que cambiar, hay gente que tiene que salir de la Asamblea y hay personas con capacidades y con honestidad comprobada que debe de llegar a empujar un poco a esa gente para afuera. Y tercera motivación es mi fe. Yo tengo una gran fe en Dios, en este camino que voy empezando, Dios camina conmigo y creo que eso me fortalece y me lleva a decir, bueno, voy a entrar y todo queda en las manos de Dios. Solo él sabrá si se logra o no se logra. Pero el tema es comenzar a cambiar el rumbo haciendo la diferencia. Bueno, debo de preguntarte ¿por qué el PDC? ¿Por qué el Partido Demócrata Cristiano? Y mira, te lo voy a preguntar y te lo voy a decir como dice sin anestesia, hermano. Si es que el PDC está reducido a su mínima expresión, yo no estoy desmeritando el trabajo del doctor Parque porque creo que es como tal vez en algunos casos en particular que él maneja muy bien como abogado de la república, como el bálsamo para las heridas en medio de la Asamblea Legislativa, pero muy poco se puede hacer o influir porque te echan la maquinaria encima, ¿verdad? Arena, FMLN y los otros partidos. Entonces, ¿por qué el PDC, Raúl? Mira, quizás primero es hablar, antes del PDC, hablar de mi persona. Yo soy una persona conservadora, demócrata, con mis valores cristianos muy definidos. Comparto algunos de los principios de la carta de principios del PDC, el bien común, la defensa permanentemente... Principio demócrata cristiano, diga. Permanente de la libertad, el tema de posicionar al ser humano como el principio del interés de la gestión pública. En fin, yo comparto todas esas cosas que sostiene la carta de principios de la democracia cristiana y creo que la democracia cristiana es un partido con historia que se puede evaluar. Creo que es un partido en el cual se puede trabajar, que me ha abierto las puertas para poder ahora pretender llegar a la Asamblea Legislativa como diputado por el Departamento de San Salvador y me parece un instituto digno, un instituto con historia, un instituto que tiene unos principios valiosos y que va a existir una persona que se llama Raúl Betancur que va a tratar de ejecutarlos como hasta el momento. Esos mismos principios, Josué, los vengo ejecutando en mi vida privada como ciudadano. La cosa es trasladar estos valores, estos principios y estas capacidades a la cancha política, lo cual creo que es perfectamente posible. Es decir, te ubicas más en el centro. Yo soy una persona conservadora, no estoy muy convencido de los centros. Pero, pero digamos, te consideras una persona de derecha. Soy una persona conservadora con principios democráticos y con valores cristianos. Bueno, está bien pues. Bueno, Héctor, en tu caso las redes sociales han sido tu nicho para poder espadear. Así de sencillo, ¿verdad? Pero, pero muchos lo hacen a través de las redes sociales y la crítica que les hacen es, pero desde las redes sociales, ¿qué cambios puedes lograr? ¿Qué transformaciones puedes lograr? Mucha gente se quedó ahí, ¿verdad? Y otro montón de, de, de personas que utilizan el anonimato para hacer otras chavacanadas y otras cochinadas desde las redes sociales, ¿verdad? No es tu caso porque vos utilizas tu red social con, identificado totalmente, pero hoy quieres trascender, trascender y, y, y buscando una diputación, y debo de decirlo, hay una cosa muy en particular que les ha permitido a ustedes dos poder tener este ingreso al Partido Demócrata Cristiano, que es el hecho de que el PDC no ha requerido de que los aspirantes hayan sido militantes previos del partido para poder ingresar y eso te ha llenado el camino también a ti, ¿verdad? Fíjate que resulta bien interesante la postura que adoptó el PDC, el doctor Parker, de, de decir eso, porque realmente si se busca la renovación de nuestra clase política, de, más bien de la política en general, debemos estar conscientes de que no todos los ciudadanos hemos militado en partidos políticos, contrario a lo que muchos piensan, porque en El Salvador, tener una idea definida sobre algo es estar en contra de la mitad que resta de la población. Entonces, en ese camino el PDC abre sus puertas, ya de hecho hace tres años existió un ofrecimiento en las elecciones pasadas, en la que el doctor Parker convocó a algunas organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la defensa de la vida y la familia, nos lanzó el reto y nos dijo presente en un candidato, en ese momento pues no se pudo realizar y ahora ante la urgencia, ante los hechos que se están dando en el país, ante el camino tan errado que llevamos, ante la vulgarización que se ha hecho de la política, consideré que era necesario justamente entrar al ruedo. Que, qué tipo de, qué es lo que espero de esto, mira, yo lo que esperaría es que haya más gente que se involucre, porque no se vale solo estar criticando y eso lo hemos dicho en infinidad de programas, para mí el cambio fue bien natural, fue bien natural porque desde los 16, 17 años vengo metido en cuestiones de voluntariado, fui socorrista en la ofensiva, pertenecía a cuerpos de socorro, hemos organizado asociaciones en la sociedad civil, pero ahora es necesario, como dice un buen amigo, que nos metamos y que nos ensuciemos las manos, yo no creo que sea ensuciarse las manos, metiéndose al tema de la política, pero sí lo ven algunos. Mira, pero en tu caso yo estaba viendo una cosa en particular, porque muchos te vinculan al partido arena, vos. Sí, es que como te digo, en El Salvador es un chiste, muchas cosas. Yo he visto fotografías tuyas en redes sociales donde tenés amigos areneros. Indiscutiblemente, tengo muy buenos amigos en arena, algunos a los que he apoyado en sus campañas en el pasado, desde que, creo yo que desde que salí del colegio, he tenido amigos que han optado por el partido arena, sin embargo, para mí lo bueno es enemigo de lo mejor, y así como se oye, a mí me encantan, pues los planteamientos de arena en sus estatutos, y son muy buenos, pero para mí lo mejor son los estatutos del PDC. Yo cuando leí los estatutos, cuando empecé leyendo los principios doctrinarios, y el primero de esos principios doctrinarios, es la defensa de la vida desde la concepción hasta su fin natural. El segundo es la dignidad humana. Tercero, el bien común, la familia. Entonces yo me sentí plenamente identificado con eso, le decía a alguien, si yo los hubiera redactado, no me hubieran quedado tan bonitos. Bueno, pero sí, en definitiva, fíjate que, vaya, te hago una pregunta a mí en particular, porque el hecho de que el PDC permita que los aspirantes no sean orgánicos, sino que provengan de la sociedad civil, y no les ponga ese requisito previo de haber pertenecido al partido, o militado en el partido, o sudado la camiseta, como se dice, pues, es interesante, porque eso motiva un poco más, pero parece ser que era un tema de conveniencia también, acuérdate que el PDC es una, digo, insisto en esto, una organización política histórica, en donde han pasado grandes líderes de este país, el expresidente, el expresidente Duarte, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes recordarán a este personaje de la historia de nuestro país, y que condujo a los destinos del país en un momento bien difícil, ¿verdad? Y otros líderes, ¿verdad?, que han estado dentro de la democracia cristiana, cuando la democracia cristiana fue un partido grande, ¿verdad?, un partido fuerte, digamos, pero hoy no es ese, en realidad la historia no es la misma en estos tiempos. Yo no estaría muy convencido de eso, recordemos cómo es que el PDC llega a tener un solo diputado, en hace dos o tres legislaturas, se dio el caso del transfugismo, que si mal no recuerdo, fueron cuatro, en la siguiente, otros dos, el PDC constantemente ha estado metiendo cuatro o cinco diputados. No, pero en la última elección, en la última, en la fuerza de ser honestos, solo logró entrar el el doctor Parker y, como dicen, arañando, ¿verdad?, arrañando los residuos, porque sí, sinceramente así fue, sin desmeritarlo, pues, el sistema y así es, ¿verdad?, así logran entrar muchísimos diputados por residuos. Desafortunadamente, Josué, vivimos en un esquema de polarización tan grande que tener una opinión a favor o en contra de un partido, te convierte, como decía hace unos minutos, en el enemigo del resto. Entonces, a mí me dicen, por ejemplo, en las redes sociales, que el doctor Parker se le ha vendido a Arena. Cinco minutos después me dicen que no van a votar por él porque se le ha vendido al FMLN. Aquí todo mundo tiene una opinión sobre todo y muchas veces esa opinión es más en base a hígado. Yo creo que ya es momento, y lo he dicho en este mismo foro, en las ocasiones en las que has tenido la amabilidad de invitarme, es hora de que la ciudadanía empiece a recuperar el poder, el poder no es de esa partidocracia que nos ha gobernado en complicidad con la ciudadanía, sino que el poder debe regresar a los ciudadanos y creo que esta es una excelente oportunidad. Decir no se requiere una militancia partidaria es un hecho bastante inusitado, pero muy simpático. Mira, en el PDC hay gente tan noble de corazón que, por ejemplo, en mi caso, en el Departamento de la Libertad van compañeros también a diputados que sí han crecido orgánicamente en el PDC y he tenido la oportunidad de reunirme con gente muy preparada dentro del PDC, incluso, pues, con preparación en el extranjero, que cortésmente y gentilmente se han metido en el rollo de apoyarnos a lo que estamos tratando de hacer un cambio en El Salvador. Es gente, al contrario de lo que se ve en otros institutos políticos, no hay esa competencia por el poder porque partimos de un precepto eminentemente humanista. Que digamos que como la esencia del Partido Democrático Cristiano, el ser humano como la constitución, el ser humano el centro de todo. Yo creo que ese sería el kit del asunto, para devolver, para rehabilitar, para dignificar la política, la función pública. Necesitamos poner o volver a ponerse alguna vez estuvo el ser humano como centro de todo y no como víctima de todo, porque la política creo ya se ha limitado simplemente a explotar el ciudadano en beneficio de uno o de otro grupo. Preguntabas hace un momento que cómo nos definimos si de derecha o izquierda. Hay una parte bien interesante, la democracia cristiana va desde una, en las extremas, digamos, políticas se plantea un colectivismo deshumanizante, pero por el otro lado, en la otra extrema, en la derecha, se plantea un individualismo que también es deshumanizante. En el modelo demócrata cristiana, en el modelo de la doctrina social de la iglesia, partimos de que hay extremos, que son la subsidiariedad por un lado y la solidaridad por el otro. No podemos ser ni absolutamente egoístas, pero tampoco podemos ser parte de un conjunto, de una masa amorfa, que no piensa, como es lo que propone el extrema izquierda. Sí, bueno, la situación es Raúl que muchos consideran que ya no hay otro palo de donde abrocarse. Arena ya gobernó 20 años, el FMLN va por su segundo, a terminar su segundo periodo, pero en la última encuesta de la UCA, lo que hemos visto es el desencanto y mayormente la cantidad de personas apáticas, ¿sí?, a votar o a ir a las elecciones crecer. Un 60% de la población dice, no, ¿verdad? Entonces, vamos a estar sujetos en esta elección por el panorama, y te lo pregunto así directamente, de nuevo a las, a lo que es considerado por muchos expertos en materia política, las extremas, y los diputados y los consejos municipales se van a definir por los votos duros de los partidos políticos. ¿Esa historia puede cambiar, crees tú, Raúl? Claro, solo retomando un poco lo que se ha platicado antes, Josué, yo creo que el PDC aquilata una gran historia, que puede ser valorada de distintas maneras. Ahora, el PDC no ha anclado en esa historia, sino en un proceso realmente de entender que las cosas deben de cambiar. Da la oportunidad a los ciudadanos, que no hemos tenido una tradición de participación política, para incorporarnos a la gestión política, la lucha política, y eso es lo que estamos haciendo en el caso de Héctor y tu servidor. Escuchaba a una periodista la semana anterior que decía al final de una entrevista, por favor ciudadanos, vayan a votar, porque si no vamos a dejar la decisión en manos de los votos duros de los dos partidos más grandes. Nosotros no somos ignorantes de todo lo que está pasando en el ambiente legislativo y político del país. Yo creo que esta es una gran oportunidad para la ciudadanía. En el caso nuestro, el PDC nos ha brindado esa oportunidad. Lo que decía Héctor es muy correcto. La invitación es a que todos, todos de la manera que podamos nos involucremos y empecemos a hacer la diferencia y empecemos a introducir cambios de verdad, razonables, inteligentes, en la gestión política del país. Esta apuesta que estamos haciendo nosotros de dejar la tranquilidad de una oficina o de los asuntos propios para meternos en la política, en toda esta lucha, tiene una razón de ser bien importante y es que todavía, como decía antes, podemos cambiar el rumbo del país. Lo que estamos haciendo en espacios tan importantes como el que tú nos brindas ahora es presentarnos, trasladar nuestras ideas, expresar que tenemos toda la voluntad que suscribimos aquí en este espacio público, que queda grabado, de hacer la diferencia en materia política. Y esperamos que la gente se entusiasme, tome nuestras ideas y nos acompañe para poder que gente nueva, que gente con el mérito suficiente, llegue eventualmente a la Asamblea Legislativa y eso empuje, como decía, a los que ya conocemos que no debieran estar haciendo política fuera de la Asamblea Legislativa. No podemos permitir de ninguna manera que El Salvador sea cementerio de ideas. Tenemos que privilegiar las ideas, tenemos que privilegiar los métodos, los méritos y permitir que ciudadanos lleguen a tomar decisiones adentro de la Asamblea Legislativa con la dignidad y con la honestidad que se necesita para cambiar las cosas como se están haciendo ahorita. Fíjate que en ese tema, porque ahí te metiste en Honduras, hay muchos que dicen no, es que en la Asamblea Legislativa hay un montón de gente que tiene 30 años de estar ahí, pero es que es la experiencia. Otros dicen, no, es que otros, fíjate, dicen, es creo que para que la Asamblea Legislativa y la política particularmente se ha vuelto un estilo de vida. O sea, esta gente de eso vive y no tienen otro trabajo y si salen de la Asamblea no tienen trabajo a donde dedicarse. ¿Tú cómo lo ves? Esta es cuestión de experiencia de que, como en todos los países, vos captás capitalizar la experiencia que tienen esos abuelos de la política, digamos, o crees tú que aquí lo que ha sucedido es que la gente de eso vive y ahí se mantienen por años. Tú ves otros ejemplos, por ejemplo, claros en el tema de los consejos municipales, por ejemplo. Aquí cerquita tenemos una señora alcaldesa que ya va por, creo que su decimoquinto periodo. En el feudo. Ajá, entonces, te pongo ejemplos como esos, que no podemos ir viendo realmente elección con elección, que hay un refrescamiento, que hay un relevo generacional, un cambio de los rostros, porque tú comprenderás, Raúl, y esto no hay necesidad de tener cuatro dedos de frente, tres dedos de frente. Hasta un niño de teta sabe, ¿verdad? Que si vos no cambias a las personas, no cambias la idea, no vas a tener resultados diferentes. ¿O tú cómo lo ves? El tema de la experiencia hay que valorarlo en su justo punto. Obviamente siempre es importante, pero ¿qué tipo de experiencia tenemos en Asamblea Legislativa? De gente que, como tú bien decís, tiene años de años viviendo de la política, sea en Asamblea Legislativa, sea en un consejo municipal, etcétera. Yo creo que la experiencia es importante, pero personas como tu servidor, como Héctor, venimos también de tener mucha experiencia en nuestras labores privadas. Posiblemente no tenemos la experiencia adentro de la Asamblea Legislativa, pero eso no nos resta a nosotros la capacidad de poder llegar a trabajar. Y en tu caso, en mi caso, como abogado, te diré que yo he trabajado en temas de legislación por 25 años y he estado muy cerca de la Asamblea Legislativa. Me han llamado muchas veces a comisiones, he podido participar en la formulación de proyectos de ley, en leyes o decretos que son vigentes en actualidad, he participado en su elaboración. No creo que eso le reste mérito a alguien para poder hacer una buena labor. Yo creo que el tema también de cambiar o de renovar es bien relativo. No solo es cambiar por poner, quitar, viene uno, se va otro, o renovar porque puede meter a gente joven. Yo creo que todo hay que irlo haciendo con prudencia y con sensatez. Y lo que se trata es de llevar a la Asamblea a gente que de verdad va a cumplir la función con capacidad y con honestidad que es lo que la gente está esperando. Ahora, si la experiencia además está unida a esas cosas, pues qué maravilloso. Pero si la experiencia es nada más vivir de la política sin aportarle nada al país, eso es lo que tenemos que cambiar. Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que hay experiencia que está siendo capitalizada o esto en realidad se ha vuelto en... ¿De eso vivo y de eso cómo? Yo creo que en la Asamblea... ¿Y de eso mantengo a mi familia? Creo que en la Asamblea... ¿En la Asamblea particularmente? ¿Cómo lo ves? Yo creo que en la Asamblea Legislativa y con el respeto que me merecen todos los diputados hay un poco de... hay un poco de todo. Hay diputados que hacen muy buena función, que verdaderamente trabajan para los departamentos que los llevaron, que aportan dentro de la Asamblea nuevos criterios, hacen propuestas de valor, etcétera. Pero igualmente hay otro cúmulo, que es un cúmulo quizás mayoritario, de diputados que realmente no hacen nada de eso. Y son esos los que hay que desplazar. Son esos los que debiéramos de ir cambiando y que la ciudadanía está ansiosa por cambiar, esperando nuevas propuestas. Nosotros, Josué, somos una nueva propuesta. Somos una alternativa de mejorar esa calidad de trabajo legislativo. Y eso es lo que nosotros, como nosotros venimos a presentarnos a tu público. Y es admirable, fíjate, antes de irme a la pausa, te quiero decir que tú estás cómodamente en tus empresas, tú estás cómodamente en tu vida privada. Como muchos dicen, es que si yo no trabajo no me harto. Así es la cosa. Y has decidido dar este paso, que es un paso trascendental, es un paso, digo, un desafío importante. Pero como tú decís, si es por cambiar el rumbo del país, si es por llevar nuevas ideas, si es por ofrecerle a la ciudadanía un cambio generacional, pues eso es muy, 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 muy bien visto. Pienso yo, que lo más cómodo para ti, y digo, por eso has trascendido, es quedarte en lo privado, viendo tu trabajo en lo privado y no ir hacia la búsqueda de los puestos en donde se toman las grandes decisiones del país, que es lo que tú has hecho, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Quería agregar algo, me voy a la pausa, Toito. Los que andamos por los, rondando los 50, los que ya la pasan... ¿Este no es tan joven? Los que ya... Los que ya... Los que ya... Los que ya pasan de los 50 y los que estamos por llegar a los 50, constituimos en el...